¿Has entrado ya en la nueva web de la Federación de Golf de Madrid? Claro que sí, es una pasada, ¿verdad? Sí, sí, tiene muchas novedades. Solo tienes que teclear petgolfmadrid.com, te registras y disfrutas de todos sus servicios. Puedes comprobar tu hándicap, informarte e inscribirte online a todos los torneos, seguir a los golfistas madrileños... Y encima tienen un montón de descuentos y ofertas para nosotros. Me voy a meter ahora mismo desde el móvil, que esta semana no tengo torneo y quiero saber dónde jugar. Y yo y yo a ver tres W, petgolfmadrid.com y a jugar. Por cierto, este drive va por ti. Federación de Golf de Madrid, tu mejor golpe. Ten golf. Entramos en la recta final de nuestro programa para hablar de la Federación de Golf de Madrid y de un jugador, Jacobo Pastor, que se ha metido en el Open de España después de la prueba de clasificación disputada este pasado lunes. Hola, Jacobo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, ¿y vosotros? ¿Qué tal? Enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, ahí con Sarasti te metiste a última hora y ahora por todas, ¿no? ¿Por qué no? Sí, muy contento de poder jugar mi primer Open y, bueno, sobre todo de jugarlo como profesional y, bueno, pues la semana disfrutarla y a ver si salen las cosas muy bien. Está complicado, ¿eh? Pues eso de jugarse... Te decía que está complicado eso de jugarse a 18 hoyos, a cara de perro, una plaza en el Open de España, ¿no? Sí, al final solo había dos plazas, además, entonces tienes que hacer una vuelta muy buena y, a pesar de eso, esperar de que nadie lo haga mejor que tú. ¿Por qué? La verdad es que jugué muy bien y, bueno, pues tuve mucha suerte de tener un buen partido en el que todos iban jugando muy bien y eso también ayudó bastante. Y, nada, pues todo salió bien y tuve suerte de poder conseguir la plaza. Porque, además, Jacobo, en ese tipo de previas evidentemente no lleváis información, ¿no? No lleváis referencias de qué están haciendo otros, ¿no? O sea que tú simplemente te dedicas a hacer tu vuelta más baja y después veremos, ¿no? Qué es lo que ha pasado, ¿no? Sí, bueno, me dijeron después de 15 años que Sarasti ya había hecho menos 7, pero, bueno, yo hice ver día mío, yo 16, me puse menos 6 y llevaba un partido muy bueno, como te digo, digamos, después de 15 años llevamos Ivo y yo menos 5 y Gabriel iba menos 4. Entonces, pues, así que intentando hacer todos los 3 posibles para que incluso mi partido no me cogieran. Claro, claro, eso ayuda muchísimo, además, a cualquier jugador. Pasa lo contrario si empiezas mal, ¿no? Que teniendo que quedar entre los dos primeros a una sola vuelta, habrá mucha gente incluso que ya se tira al callejón y deja de intentarlo, ¿no? Sí, claro, es que tiene que salir todo rodado. Si no, en cuanto haces un par de bocris ya se complica todo el asunto bastante. Jacobo, en cualquier caso, esta clasificación no es ninguna casualidad, ni ha llegado de la noche a la mañana que te haya salido una vuelta redonda, sino que es la consecuencia de cómo estás jugando, ¿no? Porque realmente tus resultados son muy buenos en los últimos torneos. En el Campeonato de España de Profesionales en Tarayula estuviste hasta la última jornada peleando por la victoria, liderando incluso en las primeras vueltas. En definitiva, que estás jugando bien, ¿no? O sea, que tú te estás viendo que a ver qué pasa en el Open de España, ¿no? Sí, la verdad es que estoy jugando muy bien, sobre todo las primeras vueltas, y lo único es que estoy siendo un poco inconsistente con el PAD y no estoy aprovechando bien. Eso es lo que me pasa, entonces, cuando no me salen muy bien las cosas, pues en vez de que sea un 71, estoy haciendo un 74 o así, pero bueno, yo creo que si cuadro eso y sigo con las buenas sustancias, pues hay un muy buen torneo. Bueno, ¿cómo va la experiencia por Latinoamérica, por el PGA Tour Latinoamérica, que, bueno, junto con David Borda y Samuel del Val, sois los tres españoles que estáis ahí dando la cara por la Armada en ese, digamos, tercer escalón, ¿no?, del circuito americano. Es una buena experiencia, además es tu segundo año. ¿Cómo la estás aprovechando, Jacobo? ¿Piensas hacer toda la temporada esta hasta el final o puede cambiar algo tus planes? Pues la verdad es que he jugado muy poco este año, porque me salte a Colombia por estar en la final de la Escuela de Asia y jugué tres seguidos, no me estuve bien, tuve muchos problemas con el PAD y luego, pues, tuve que saltar en Argentina porque tuve en Ginas y, bueno, Uruguay coincidió con el Champions de Cataluña y jugué allí y, pues, la verdad es que no sé realmente lo que va a pasar. Me pierdo dos ahora por jugar el Open, entonces dependerá del ranking y los que puedan jugar, pero mi objetivo, gracias a la Federación de Madrid y la española que me dan las invitaciones, es sacar algo de categoría para el Challenge. El año que viene, y, bueno, pues, si sale eso, pues dejaría de jugar ya allí en Sudamérica. Creo que es una buena experiencia, pero prefiero jugar en Europa. ¿Qué tal es el Latinoamérica, Jacobo, para todos los que no lo conocemos, no? Se está intentando hacer un hueco, es un acuerdo que ha llegado el PGA Tour con las federaciones latinoamericanas. ¿Crees que puede ser una buena escuela o es duro para un español irse hasta allí con los gastos que conlleva? Sin apoyo económico parece difícil, ¿no? Hombre, desde luego que es complicado en el asunto económico. Al final es más caro que jugar en un torneo de Challenge en Europa, probablemente, pero parece muy buena experiencia. Hay muchos americanos este año y hay muchísimo nivel, de verdad. Los campos son muy buenos, muy exigentes, bastante estrechos y con mucho peligro a los dos lados, pero creo que es muy buena experiencia, sobre todo si no tienes una categoría, pues, como te digo, de Challenge aquí. Creo que sería bastante mejor que jugar en el Alps en Europa. Oye, Jacobo, en tu caso y en general, me refiero al golf en Madrid, de la federación, amparado por la federación madrileña, sí, perdonar el tópico, perdonármelo todos, pero sí se puede empezar a hablar o sí se puede seguir hablando de Madrid al cielo, ¿no? Porque la federación está haciendo ahí un trabajo importante y también en ese apoyo que eso está dando para esa transición, ¿no?, al mundo profesional, para que sea algo sólido y bien hecho, ¿no? Sí, la verdad es que nos está ayudando muchísimo y nunca le podremos agradecer suficiente lo que hacen por nosotros. Realmente, este es mi segundo año de profesional y me han apoyado siempre después de ser mater a la transición a profesional. Nunca me han puesto, nunca he tenido ninguna duda en mí y aunque no salían los resultados, siempre me han estado apoyando. Creo que el trabajo que hacen es, como te digo, es muy de agradecer por todos nosotros, por Sebastián, el chino, por Toño, por Pedro Oriol, por las chicas, Virginia y Patricia, no sé, y por Javier Gallegos. Y bueno, yo creo que esa ayuda hace que puedan salir las cosas. Mira a Toño la semana pasada en el Challenge. Realmente estáis de moda, Jacobo, los golfistas madrileños. Toño en el Challenge, Jorge Simón que ganó el Campeonato de España universitario, o sea que están saliendo las cosas y eso evidentemente es fruto de que se están haciendo las cosas bien. Yo tengo una curiosidad, Jacobo, tú estudiaste en Augusta, ¿no? En una parte, digamos, de tu etapa universitaria en Estados Unidos, ¿no? Estudié en Carrient al Sur, en una universidad de Marcha responsable. Ajá. Ah, pues entonces estoy yo equivocado. Yo pensaba que habías pasado también por un college en Augusta y quería preguntarte si habías tenido la opción o la oportunidad de haber jugado en Augusta National, ¿no? Ojalá algún día, pero de pronto no. Bueno, lo dejamos para profesionales entonces y ya está. No pasa nada, ¿no? Jacobo, toda la suerte del mundo en el Open de España y enhorabuena. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Otro, hasta luego. Bueno, pues ese era Jacobo Pastor, que este pasado lunes seguía la clasificación para el Open de España quedando segundo por detrás de Sarasti en esa previa que se ha disputado y en la que evidentemente ha tenido que hacerlo muy bien para poder entrar en la mejor cita para el Golfo Español dentro de nuestras fronteras. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está el Golfo Español haciendo en ebullición, en ebullición, nombrecitos, jugadores que van saliendo, que siguen ahí, que vuelven. La clase media, que dice usted, ¿no? Exactamente. Es muy importante que la Armada vaya...